¿Qué tal amigos y YouTube fanáticos de los autos? Como siempre todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido El día de hoy les traemos a ustedes una primicia internacional muy interesante Se trata nada más y nada menos que del Suzuki Vitara 2021 Vamos con este video Bueno como tal este producto aquí yo lo metería entre un subcompacto Crossover inició ventas a partir de 1988 Introducido a los diferentes mercados directamente por Suzuki Global Hasta su segunda o tercera generación si mal no recuerdo Se llamaba Gran Vitara o Nomadeira en algunos mercados Este desapareció en el año 2015 Y precisamente el Vitara Life es el sucesor de este producto como tal Pero la línea evolutiva demuestra que en las versiones 2015 Se desaparecieron para darle entrada a esta nueva versión Mucho más optimizada en cuanto a tamaño respecta Y también mucho más optimizada en cuanto a sistemas de tracción inteligente Ahorita estamos viendo la actualización que se viene prontamente para el año 2021 Y créanme que viene muy cargada tanto de tecnología, motorizaciones Y ahora con tecnologías de plataformas híbridas Como siempre y en todos los videos hablando de aspectos muy generales Vamos a hablar acerca de plataforma, diseños, motorizaciones, versiones y precios Niveles de equipamiento y también seguridad, sobre todo seguridad Así que arranquemos Bueno ustedes conocen a Suzuki Definitivamente es una excelente marca Es una marca japonesa que construye tanto motocicletas como vehículos automóviles Todo terrenos y subcompactos Es una marca supremamente grande a nivel global Y el impacto que tiene la misma detrás de cada uno de sus productos Es añadir una longevidad a través de la utilización de buenos materiales en cada uno de sus productos Por esta razón el Suzuki Vitara y toda la línea o todos los vehículos Suzuki Definitivamente son extraordinariamente duraderos Esto es Suzuki Suzuki es una excelente marca japonesa Que viene a representar en el mercado uno de los vehículos más duraderos Actualmente estamos en la cuarta generación del Suzuki Vitara Life O Suzuki Vitara Este de aquí está basado mediante una plataforma de un tamaño Entre el segmento C y el segmento E Perdón, dentro del segmento B y el segmento C Compite directamente contra el Mazda CX-30, Nissan Qashqai Y también podríamos meter ahí el Chevy Trax o Tracker en algunos otros mercados Como tal es un subcompacto crossover con la identidad o una característica versátil Tanto para la ciudad como fuera de la misma Sistemas de tracción 2WD y 4WD Y en otros mercados o en otros tantos mercados sistemas AllWD Esta plataforma como tal es un monocasco de forma no convencional A lo que viene a ser sistemas de chasis o bastidor de largueros Aquí estamos hablando de una plataforma de un vehículo de última generación En cuanto a diseño respecta y hablando precisamente de esta cuarta generación En la que está actualmente tenemos una longitud de 4 metros 175 milímetros Un ancho de 1 metro 775 y una altura de 1 metro 610 Cuando hablamos de la quinta generación La nueva versión 2021 o 2022 respectivamente Es más grande Por esa razón pasa de ser un subcompacto crossover de tamaño medio A ser un subcompacto a entrar ya un poquito a pelear prácticamente en una liga un poco mayor Inclusive contra el Mazda CX-5, Toyota RAV4 Aquí ya encontramos una longitud de 4 metros 170 milímetros Un ancho de 1 metro 770 y un alto de 1 metro 610 milímetros En cuanto a distancia entre ejes como tal Es un vehículo ya bastante bien logrado Por esa razón creemos que se va a mantener Cuando hablamos de motorizaciones definitivamente aquí Sería uno de los únicos vehículos dentro de ese segmento tan particular Entre el B y el C Inclusive a pelear con vehículos del segmento C La mejor plataforma en cuanto a micro hibridación o hibridación respecta Ya que esta nueva plataforma estará construida bajo la concepción De poder montar motores 100% eléctricos, híbridos o semi-híbridos O motores asistenciales de 48 voltios, my hybrid o híbrido ligero Bueno el primer motor definitivamente es el Turbo Booster Jeff K14D Este motor ya lo conocemos de 129 caballos de potencia a las 5500 revoluciones Y 235 metros par de torque a las bajas 2000 revoluciones Lo cual es totalmente increíble para este producto Lo que sorprende de este motor Aparte de los números que tenemos Es que estará enlazado directamente Con un motor asistencial de 48 voltios Este motor de 48 voltios entra a las bajas revoluciones Para darte un empuje del vehículo Como tal funciona a altas velocidades 100% autónomo con este motor asistencial de 48 voltios Y aparte de esto funciona como si fuese el arranque del vehículo Entonces a bajas revoluciones Mediante si estás haciendo el arranque Te va a dar una asistencia Estas asistencias en el momento de las arrancadas Es donde precisamente el vehículo consume más combustible Ya que necesita mucha más potencia al momento de arrancada Para mover la masa del producto Entonces una vez arranca Ya este motor asistencial deja de funcionar Así de sencillo Es un motor solamente asistencial Pero está bien montado en este producto Con una micro hibridación Tratándose de un segmento tan particular Nuevamente vuelvo y repito Y sería uno de los únicos con este tipo de tecnología Y está excelente Los otros motores que se adicionarán Es un 1.6 litros naturalmente expirado De 126 caballos de potencia Un Booster Jeff de 1 litro y 100 caballos de potencia Saltamos a un motor de 1.4 litros Y 146 caballos de potencia Con sistema o asistencia eléctrica también Así que en esta ocasión O en esta quinta generación Se van a ampliar mucho más Las características de estos motores El Booster Jeff 14D de 129 caballos Y un motor de 48 voltios asistencial Y también una versión de 1.4 litros Con el mismo motor de tecnología de hibridación suave En cuanto a consumo de combustible Respecta sencillamente Estos motores son increíbles Sin el sistema de hibridación Y la versión que probamos allí en la parte de atrás Nos rindió aproximadamente unos 60 a 65 kilómetros por cada galón Obviamente ese es un tema supremamente relativo Va a depender de la presión atmosférica De la calidad de combustible De la forma de conducción de cada uno de nosotros De la temperatura Y otras tantos variables Pero en esta prueba que nosotros realizamos En un día soleado como ese Nos rindió aproximadamente unos 60 a 65 kilómetros por cada galón Ok, ahora hablemos de versiones y precios Suzuki mantiene una línea denominada G GL GLX Booster Jeff Booster Jeff Sport Y variantes tales como las All Grip Con sistema de tracción inteligente 4WD Como tal aún no tenemos los precios oficiales Pero podría Esto es especulativo Arrancar desde los 18 mil dólares Hasta los 26 mil 250 dólares aproximadamente Cada uno de ustedes hace la conversión a su moneda local Estas diferentes variantes como tal Estarán enlazadas a un matrimonio De una caja de cambios de 5 marchas De forma mecánica O 6 velocidades de forma automática Ok señores, ahora bien hablemos acerca de seguridad En el Suzuki Vitara o Vitara Live Para algunos mercados Como tal Se va a presentar con unas versiones bastante especiales Empezando dependiendo del mercado El Mercosur es bastante particular Ya que presenta vehículos hasta con dos airbags Pero creemos Y siendo bastante optimista Que este de aquí Va a arrancar desde los 4 airbags Hasta los 7 airbags Los cuales serán En las versiones tope de la gama O tope de línea Dos frontales Dos laterales Dos laterales de cortina Hasta la segunda fila de asientos Y uno de rodilla para el conductor Lo básico de todos los vehículos Control de tracción Control de estabilidad Sistema o ayuda de arranque en pendientes Control de descensos En esta ocasión Sistema de freno automático Auto-haul O sistema de freno electrónico de parqueo También contará Con sistema de cruz control En esta ocasión Adaptativo Inteligente Semi-autónomo Y en cuanto a tecnología proactiva Suzuki no nos ha dejado ver todavía Lo que será el futuro De su marca Pero estamos viendo Que Suzuki más bien Está un poco rezagada Frente a este aspecto Esperemos pronto recibir Un tipo de tecnología En seguridad proactiva De este tipo De producto De Suzuki Ya que es Uno de los más vendidos En todos los diferentes mercados Donde hace presencia En cuanto a seguridad Si hablamos de All-Grip O sistemas integrales De tracción 4-wheel drive También es uno de los mejores En el mercado De hecho Tiene una tecnología Muy avanzada En cuanto a sistema De controles de tracción Convirtiendo este vehículo Aunque no precisamente Se trate de un 4x4 En uno de los mejores Para dicha actividad Y francamente Ese es uno de los encantos Particulares Que tiene este producto De aquí El sistema All-Grip Con sistema de tracción Inteligente Algo así como Un Dynamax O también Un J-Vectoring Plus De Mazda CX-5 Es un sistema Inteligente Que gestiona La tracción De tal manera Que no se pierde Adherencia Ni potencia Al momento De repartir El torque De forma independiente A la rueda Esto convierte El Suzuki Vitara Live O el Suzuki Vitara En uno de los productos Más inteligentes En cuanto a tracción Respecta Si hablamos Del nivel De equipamiento Suzuki Vitara Siempre mantiene Una vigencia De sus interiores Muy clásicos O muy sencillamente Conservadores Más al estilo De los vehículos Toyota De los años 2000 Suzuki como tal No maneja Tanto un interior Digámoslo así De esta manera Un poco amigable O ergonómicamente Eficiente Sino que maneja Interiores Conservadores Pero en esta Quinta generación En aspectos generales O en aspectos Más globales Ya vamos a empezar A ver un poco Más de lo que es Suzuki En cuanto a Estos términos De ergonomía Y sensaciones De materiales De mucha Más alta calidad O por lo menos Eso es lo que dice Nippon Best Card Nuestra fuente Directa En Japón Para esta noticia Internacional Para todos ustedes Entonces vamos A tratar de ver Supuestamente Algo Unos interiores Muy diferentes En esta última O esta quinta generación Del Suzuki Vitara Si entramos a hablar Un poco más Acerca del aspecto físico Que presenta Esta nueva versión O esta quinta generación Como tal Si estas imágenes Que están aquí Estos renders Son como va a salir Este producto Realmente Vale la pena Este nuevo diseño Y creo que se ve Totalmente Increíble Empezando por las luces Tenemos sistema De luces Preciosas O por lo menos Lo que estamos viendo En los renders Vuelvo y hago esta Aclaración Como pueden notar Se nota Tecnologías DLR Y sistema de luces No exploradoras El render No sé si está Un poco equivocado Aquí Pero allí Donde tenemos Unas segundas luces DLR Tendrían que ir Obligatoriamente El sistema De luces Exploradoras Hacia la parte de abajo Contamos con El Skid Play Normal Esto da alusión También a un vehículo Un poco más Versátil Crossover Y en la parte de delante Un diseño Bastante distintivo Se conserva En este render La parrilla La cual Ha sido levemente Modificada Rediseñada Donde la característica Fielmente Hace representación De Suzuki Quiero decirle Que el que Diseño Este render Está muy cerca De lo que es Una línea evolutiva De este producto Como pueden notar La línea del cinturón Va hasta la saga Del vehículo Y se oculta Detrás en el maletero Vemos inclusive En la parte posterior No sé si es una ventana Tipo flotante O un vínculo En plástico Pero sencillamente Creo que se ve Increíble Donde se conserva La línea O el captador De luz Un poco más elevado Cerca de la cintura Una línea Totalmente horizontal La cual le da Esa característica De la actual Cuarta generación Uniéndose Uniéndose En los paserruedas Y en las caderas De este producto Nuevamente les digo Si este render Es semejante Al producto Final como tal Está muy bien diseñado No podemos notar Bien las luces Posteriores Pero por lo que Se deja entrever Realmente también Se ven bien Esculpidas Este de aquí Señores Es el nuevo Suzuki Vitara Live 2021 En resumen Para todos ustedes Su plataforma Cambia Quinta generación Modificaciones En tamaños Conservando la misma Distancia entre ejes Aproximadamente De 2 metros 530 milímetros Aproximadamente En cuanto a diseño Cambia En proporciones Va a ser un vehículo Un poco más A competir No tanto en el segmento BC Sino en un segmento Un poco superior Inclusive contra el Mazda CX5 Donde la característica Especial de este Nuevo producto Es implementar Motorizaciones De tecnologías De hibridación Suave Con la característica Más adelante De poder implementar Motores 100% Eléctricos Y motores Medianamente Híbridos Y también Esa posibilidad De entrada Inmediatamente De motores Mind Hybrid En cuanto a motorizaciones Respectivamente Son los mismos motores Se van a adicionar Otros Dentro de la línea 1.6 1.4 1.1 Litros Booster Jeff Respectivamente Cajas automáticas De 6 Y mecánicas De 5 Con sistema de tracción 2WD Y 4WD Con el sistema De tracción Denominado Para ellos El All Grid Bastante excelente Si hablamos de versiones Y precios Creemos Que continuará Siendo un vehículo Relativamente barato Dentro del segmento Ya que su precio En las versiones Tope de gama Definitivamente Superan altamente A vehículos Como el Chevrolet Trax Y también El Nissan Qashqai Bueno Aunque el Nissan Qashqai Definitivamente Se mueve Dentro de ese Rango de precios Nosotros Nosotros creemos Que puede llegar A costar 18.000 dólares En versiones Básica Y en versiones Tope de línea 26.250 dólares Habría que esperar Ya que obviamente Eso se trata De números Especulativos Si hablamos En términos Seguridad Se trata De un vehículo Japonés El cual vendrá Armado Desde las versiones Base Con 4 airbags 7 en las versiones Tope de gama Y todo lo de La línea Control de tracción Control de estabilidad Y demás ayudas Y creemos Que por primera vez Suzuki va a implementar Sistemas de tecnologías O ayudas Proactivas Como sistema De freno Autónomo Cámaras 360 Y demás Aditamentos Y crucemos los dedos Ojalá sea Cierto Esta información Esperemos que la información De Nippon Vescar Se acerque a ello En cuanto a nivel De diseño Volviendo a esto Mismo Les dije ahorita Que me parece Un diseño Realmente bien logrado Es ser Si las imágenes Son parecidas A lo que viene Ser al render Está muy 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 bien Este producto Y en cuanto a nivel De equipamiento Les digo Ustedes que Suzuki Normalmente No suele Tener Grandes Detalles En cuanto a nivel De equipamiento No funciona Acerca de una Ergonomía O una funcionalidad De comodidad Por así decirlo Sino que Mantienen siempre Una vigencia De vehículos De los años 2000 Esperemos que Esto cambie En el nuevo Suzuki Vitara En su quinta Generación Quiero que me dejen En los comentarios Si les gustó Si no les gustó Este nuevo producto Que tal les parece Si están de acuerdo Si no están de acuerdo Con este Con los precios Con todo lo que Hemos dicho En este video Y bueno Si te gustó este video Dale like Coméntalo y compártelo Y si no te gustó Pues obviamente Dale dislike Espero que compartas Este video Para llegar a muchas más personas Y seguir generando Este tipo de contenido Para todos ustedes Amigos de YouTube Fanáticos de los autos Este es el nuevo Suzuki Vitara Live 2021 Para todos ustedes Esta información Es proporcionada Por Nippon Best Car Una página oficial Directamente De Japón No siendo más Y como siempre Nos vemos En una próxima Ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.